¿Quieres aprender la forma de ganar dinero vendiendo proms y haciendo tus propias apps con IA? Pues quédate que te la enseño. Muy buenas, soy Charlie Alonso y en este vídeo os voy a enseñar una plataforma que ya os enseñé en su día que se llama Prombase en la que yo vendo proms para distintas plataformas de imágenes generativas. Os voy a enseñar cómo van las ventas y una nueva funcionalidad que consiste en crear apps a partir de un diagrama de bloques en el que vais a poder conectar la funcionalidad y poner esas apps a la venta para que el que use esa app tenga que pagar unos créditos y esos créditos después se pueden convertir en dinero. Bien, pues vamos al lío. Esta es la plataforma en cuestión. Se llama Prombase. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, pues se trata de un marketplace en el que podéis vender proms, más bien plantillas de proms. Es un poco el concepto, bueno, no el concepto de Prombazar en sí porque Prombazar es un gestor de plantillas que genera los proms pero aquí vamos a ver que lo que os voy a enseñar hoy es bastante parecido. El tema es que aquí hay una serie de categorías como es modelos de ahí, pues ilustración, logos y esto filtra los proms que tenéis aquí, ¿no? Entonces estos proms, pues si vamos a lo que es un prom, pues aquí tenemos la descripción del prom y lógicamente no vais a ver el prom porque entonces no lo compraríais, pero sí vais a ver el tipo de imágenes que genera este prom y también, pues proms similares que, bueno, pues os ayudarán a crear ese tipo de imágenes que estáis buscando. Esto es lo que hace o cómo usa la plataforma, pues seguramente pues agencias y todo tipo de diseñadores pues que no tienen tiempo para invertir en proms, en general el prom, porque, bueno, pues lo que quieren es experimentar con las imágenes, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hace que una plataforma como Prombase funcione de esta manera. No me voy a centrar tanto en cómo se suben proms aquí, ya tenéis un vídeo en el canal donde explico cómo se crea el prom y cómo se sube para publicarlo, sino vamos a hacer una revisión de cómo han ido las ventas desde la última vez que vimos el vídeo. Tenéis que pensar que, bueno, pues esta es la cuenta de tecnólitas y aquí vamos a ver, pues un listado con las ventas de lo que, bueno, pues se van vendiendo los proms. Aquí tenéis la fecha, por lo tanto es fácil ver, pues, cuándo se vende y demás, pero lo más, digamos, razonable sería verlo a través de los payouts, ¿vale? Esto al principio se pagaba cada vez que había una venta. Tú tienes que dar aquí tu cuenta de Stripe, te tienes que crear Stripe, una cuenta de Stripe y configurarla para que la venta haga el split out, haga la división de comisiones de lo que vende la plataforma. Una parte se lo queda a la plataforma y otra parte va para ti. A partir de un cierto momento se cambió a que el mínimo payout era de 30 dólares, por lo tanto solo llegan los pagos cuando has conseguido vender una cantidad que te va a devengar pues más de 30 dólares, ¿no? En este caso, pues como veis aquí, de septiembre a diciembre, de diciembre a marzo, pues más o menos cada tres meses yo recibo 35 euros. Que decir, bueno, pues que no es mucho, ya, pero es que yo no le dedico tiempo a esta plataforma. Simplemente en verano o cuando tengo, pues a lo mejor una semana con algo más de tiempo, pues aprovecho, pues igual que creo plantillas para prombazar, las pongo a la venta aquí. Y bueno, pues desde el verano pasado no he vuelto a publicar un prom. Y como veis, pues desde septiembre, diciembre y marzo tengo 30 euros, que bien es la suscripción mensual de Leonardo, por ejemplo, o de incluso de Mi Journey para esa cuenta de 200 imágenes al mes. Bueno, cada uno que haga sus cuentas, pero realmente es una forma de monetizar todo ese trabajo que hacéis los que creáis imágenes y que invertís tiempo en cuidar los proms, pues podéis, aquellos que además tengan un estilo artístico, pues pueden aprovecharlo. Bueno, esas habilidades convertirlas en dinero. Aquí, bueno, pues veis un poco las notificaciones que yo tengo. Y por ejemplo, pues esta usuaria, que es una de las que más venta tiene, tiene 2.300 ventas. Y yo un día hice una labor de scrapping de la web y calculé el precio medio de sus ventas y era en torno a 4 dólares. Pues ahí tenéis, multiplicar 2.300 ventas por 4 dólares. Y además es que tiene una media de 300, 400 ventas a la semana. Bueno, aquí tenéis las estadísticas de visualizaciones que tiene de sus plantillas, de sus proms, los likes, bueno, pues realmente está teniendo un negocio dentro de la plataforma. Y quiero, pues que alguno que tenga esa curiosidad y que tenga esas ganas de monetizar, pues que pueda hacerlo, pues igual que lo están haciendo otros usuarios. Aquí, pues un poco las técnicas es dar likes a otros usuarios para que, bueno, ellos os den likes sobre vuestras plantillas y estos usuarios, incluso alguno se ha puesto en contacto conmigo para llegar a un acuerdo y decir, pues cada vez que yo publico dale like y cada vez que tú publicas le doy like al tuyo, ¿no? Yo es que publico poco, ¿no? Pero aquí tengo las notificaciones de cada vez, como veis, yo estoy siguiendo a muy poca gente, pero voy publicando de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta plataforma aparte o qué es lo que os quiero enseñar que tiene de especial esta plataforma, ¿no? Pues han construido una funcionalidad que son las apps, que veis aquí, que es, bueno, pues es una especie de app builder, que es este de aquí, que es un interface, que es como este interface donde yo he creado esta app y esta app, pues no tiene más que un prompt, ¿vale? Que es un layout de prompt de texto, donde si os fijáis, tenéis aquí ciertas palabras del prompt que están entre corchetes y estas palabras es lo que yo considero variables. Es la misma filosofía que prompt basar, es un, digamos, un prompt estructurado que tiene variables y que se puede cambiar el valor de estas variables. De hecho, esta app la he creado desde prompt basar. Esta es la plantilla que yo he utilizado para crear esa app y una app dentro del entorno de prompt base es una automatización que va a coger variables y que va a generar un prompt en base a esas variables. Luego veremos que hay muchas más opciones, pero básicamente por donde yo he empezado a investigar es esto. He cogido este prompt, Design and List of Product Section, que aquí, pues, en List, tiene List, Grid y Carrusel. Por lo tanto, esto son tres variables. Por otro lado, el Store Tip puede ser de ropa, de electrónicas, de libros, pues, una tienda de zapatos, joyería, lo que queráis. Y también el Design Style. No he querido complicarme mucho más porque, bueno, pues, este es, digamos, las variables base que hacen que esta plantilla funcione. El diseño minimalista y también el número de productos. Cuántos productos quiero en ese layout que va a, es un prompt que diseña secciones de páginas web para mostrar productos. Entonces, si vemos un poco cómo está hecha la estructura de la aplicación, tenemos que primero, pues, este módulo, que ahora os explicaré cómo se crean los módulos, pues, tiene este texto. Y automáticamente la aplicación, cuando hay un texto entre corchetes, detecta, pues, que hay una variable y añade estos cuatro conectores que puedes conectar a estos otros bloques, que son, en este caso, pues, bloques de selección, ¿no? Entonces, realmente, pues, tú puedes poner un prompt, puedes poner un tres prompt, que sería este, y cuando copiamos este test prompt y le damos aquí al lapicerito y pegamos el texto, como veis, este layout style es la variable, layout style. Veis que al ponerme encima se pone un poquito más luminoso el layout style. Esta sería store tipe, que está aquí, store tipe, y esta sería number of product, que sería number of products. Y esto sería el design style, que es el, bueno, pues, el design style, que es esta variable que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo hay que rellenar estas variables? Bueno, pues, con listas de opciones. Aquí, pues, pinchamos en select option y decimos, bueno, pues, esto es, como es el título de esta, es layout style. Pues, me vengo aquí, cojo el, la variable, la pongo, voy al lapicerito de este y le digo, bueno, pues, el título es layout style. Consejos, pues, select, tenéis que hacerlo todo en inglés y no os apañáis con el inglés, pues, hacerlo en español, pero traducir luego en cada uno de los campos, porque estas plantillas, estos prompts que ponéis a la venta y estas apps van a ser revisadas. Entonces, si no están en inglés, no las van a aceptar. Hay que trabajar en inglés con esto, ¿no? Select product layout style, ¿vale? Y ya aquí tenéis que, está el texto ahí y ahora, pues, las opciones, pues, por lo mejor, pues, select all layout. Aquí es lo que aparece en la lista desplegable y aquí, pues, añadimos una opción y ponemos lista. Añadimos la opción y ponemos grid. Y añadimos la opción y ponemos carrusel. Vale, y ya tenemos estas tres opciones. Y ahora, pues, simplemente tenemos que conectar esta con la primera opción y ya tenemos esto aquí, ¿vale? Entonces, así sucesivamente. Si veis, por ejemplo, pues, aquí he ido creando, vamos, al lapicerito de cada una de las opciones. Veis que se os ilumina la opción que está seleccionada y que tenéis aquí. Y, bueno, el interface es bastante sobrio y a mí me parece muy elegante. Y, bueno, pues, aquí otra vez lo mismo. Un título, un tips, que es lo que explica, que es lo que hace. Y aquí selecciona esta parte. Veis aquí que hay una serie de créditos, ¿vale? Cuando aquí no es que podáis haceros una cuenta gratuita. O sea, esto es gratis. No tenéis que pagar nada. Lo que vais a hacer es tenéis que daros de alta, poner la cuenta de Stripe y realmente lo que vais a tener es que publicar prompts para que os lo acepten. El proceso de aceptación de los primeros prompts, posiblemente, como expliqué en el vídeo anterior de PromptBase, sea un poco tedioso. La verdad es que ahora os explicaré cuánto han tardado en aprobar esta app y me he sorprendido por la velocidad porque la hice, creo que el viernes. Y está aprobada hoy, en el momento de grabar este vídeo. Así que en dos días me lo han aprobado. Y lo que más me ha sorprendido también es el tema de cuándo la van a publicar. Porque el proceso con PromptBase es que tú te lo aprueban y luego lo programan para publicar, para que todas las plantillas no salgan todas a la vez y haya un proceso de publicación que vaya exponiendo todas las plantillas como se merecen y, en este caso, todas las apps como se merecen. Pero esto es un poco de lo que estoy hablando en este momento. Aquí tengo el mensaje. Yo la app la habré hecho el viernes 1 de marzo y me lo publican, me mandan un mensaje el domingo 3 de marzo para decirme que ha sido aprobada y que será programada pronto. Que, bueno, debido al volumen de las apps que se van mandando, pues esto se va programando para que cada una tenga el máximo de exposición en la web. Y esta se va a publicar para el lunes 4 de marzo de 2024. Como ha sido aprobada, el gasto que he tenido cada vez que he generado una imagen con la app, he tenido un gasto de 4 créditos. Estos créditos los puedes comprar, pues tienes muchos créditos por 10 dólares al mes o son gratis, cada día tienes 10 créditos gratis. Entonces, tú puedes esperarte unos cuantos días y básicamente por 16-20 créditos tienes cuatro imágenes con las que puedes ilustrar lo que hace tu app para que el usuario que la ve, pues le resulte atractiva y entienda qué imágenes, qué tipo de imágenes va a conseguir con esa app. Entonces, bueno, pues como ha sido aprobada, me devuelven el 50% de los créditos y, bueno, pues como aquí podemos ver, en una de las notificaciones tenemos aquí que me han devuelto 8 créditos que han sido devueltos. Me habré sacado cuatro imágenes de ejemplo, a cuatro créditos cada uno, 16, pues me devuelven 8 de los créditos. Entonces, bueno, pues una vez que quieres, pues que tienes ya, digamos, todo esto montado, pues tienes el proceso de publicación. Y en el proceso de publicación de la app, pues aquí te va a decir, bueno, dale un título a la app, dale una descripción, que tiene de nuevo esta versión porque está detectando que ya es una app aceptada entonces, bueno, pues aquí voy a ir con cuidado para no molestar el proceso de aceptación pero para que veáis un poco cuáles son los campos a rellenar, ¿no? Entonces, aquí, pues voy a poner simplemente esto y, bueno, pues las instrucciones. Este es un campo que tenéis que rellenar para darle instrucciones al usuario de cómo usar la plantilla. Y después, pues también, aquí está la selección de las imágenes que, bueno, pues estas no se pueden seleccionar porque ya están utilizadas por la app, pero estas, digamos, como las imágenes que tenéis que seleccionar para ilustrar la plantilla. Voy a probar esta, voy a quitar estos nodos, estos nodos y voy a probar la plantilla, la app, ¿vale? Le dais aquí al botón de run, ¿vale? Y, pues, el layout style, el lista, el qué tipo de tienda es, pues electrónica, qué número de productos, cuatro, y cómo quiero, pues elegante, ¿vale? Y le doy un run. Aquí tenéis el número de créditos que os va a costar esta ejecución, ¿no? Esperamos. La verdad es que no sé qué modelo ni qué tecnología está usando. Es posible que por debajo haya workflows de ConfiUI a los que esté llamando por el API. No creo que sea, como veis aquí, pues está rellenando, es bastante dinámico y bastante animado el tema, está rellenando los valores de la plantilla. Y aquí, pues, me devuelve la imagen que está generando, ¿no? Vamos a ampliarla. Y, bueno, pues, este es el tipo de, pues, de imagen que está creando. Como os digo, no sé si está utilizando el API de Mi Journey. Creo que no, porque no son el tipo de imágenes que genera Mi Journey. Pero es muy posible que este tenga un backend bien de automático 11.11, al que llame a través de un API, o bien el ConfiUI al que llame a través de un API y que tenga, pues, realmente aquí lo que estamos haciendo es construir un PROM. Posiblemente tenga ya un PROM negativo definido. Como veis aquí, las imágenes no son muy buenas en cuanto a los productos. Pero, bueno, esto se trata de que sea, es una app para crear imágenes inspiracionales. Esto al diseñador, pues, no se trata de que le permita utilizar las imágenes que salen de esta plantilla o de esta app. Y, bueno, pues, se trata de poder cambiar. Por ejemplo, voy a poner que la vista es de grid y que aquí vamos a poner una tienda de deportes y que sea vibrante el diseño. Vale, pues, esto va a ir generando. Y de lo que se trata es que antes, ahora os enseño algunos de los PROMs que yo he publicado dentro de la plataforma, esto, pues, era más manual. Entonces, el concepto este de las apps está muy bien, pues, para, bueno, pues, aquí veis el diseño de esta imagen, que, bueno, que es como digo, que para un concepto inspiracional, para inspirarte y tener... Bien, y como os digo, pues, se puede utilizar perfectamente para coger ideas y traspasarlas al diseño. Pero, bueno, esto puede valer para cualquier tipo de foto. Lo único que podéis llevar las plantillas. Incluso, yo sé que hay usuarios que tienen muchas plantillas en Prombazar, hechas. No las tienen públicas, pero las tienen privadas. Entonces, es posible que esas plantillas se puedan convertir en apps, igual que yo he convertido esta, que os he enseñado, de Prombazar, en esta app. Y con esto, pues, poder hacer una monetización en base a créditos que después cambiéis por dinero. Entonces, esto, el tema aquí, pues, podéis, cuando publicáis, podéis definir qué porcentaje de la venta, podéis definir mi plantilla, cada vez que se genere con ella, me tiene que generar 10 créditos. Y qué porcentaje de la venta quiero en créditos y qué porcentaje de la venta quiero en dinero. Entonces, fijáis, pues, podéis decir un 80-20. Por defecto viene marcado el 50-50, pero podéis definir, pues, un 80-20. O quiero el 100% en dinero. O quiero el... A mí, por ejemplo, como llevo muchos días en la plataforma, pues, créditos por el momento no me faltan. Entonces, podría decir todo dinero y monetizar todo, pues, tranquilamente, ¿no? Dentro de lo que es el editor de aplicaciones, pues, también pensar que los flujos que se pueden hacer son bastante complicados. O sea, tenéis, por ejemplo, pues, la posibilidad de hacer una carga de imagen, pues, para después conectarlo, pues, con una imagen to test, por ejemplo. Entonces, aquí estaríamos metiendo la imagen, pues, y aquí obtendríamos el texto. Esto, pues, en el caso de... voy a hacer otra aplicación para verlo, cómo funcionaría. Vamos a hacer un new. Y aquí, al darle el new, veis una serie de plantillas que ya os hacen, pues, pensar por dónde va un poco esta plataforma, ¿no? Pues, por ejemplo, un tweet generator, gracias a la IA. Un video, un short de video que se puede generar gracias a la IA. Un videojuego, un generador de stickers, un generador de imágenes de perfil. Y este es un poco, pues, el tipo de proyectos que se va a poder o que ya se puede hacer cuando trabajas con esta plataforma. Y el tipo de apps que puedes diseñar para esta plataforma. Aquí, si, por ejemplo, eliges un generador de imágenes de perfil, pues, la variación que va a haber con los muchos generadores de imágenes de perfiles que haya son tus proms. Y aquí es una plataforma, esta es una plataforma de ingeniería de proms. Y el que se apañe con los proms va a poder hacer realmente mucho dinero, como ya habéis visto, ¿no? Si creamos un nuevo proyecto, vamos a poner prueba. Y aquí decimos, pues, quiero una carga de imagen y quiero una imagen to test. A ver si es lo que yo me espero que es. Vale, pues, entonces, cogemos una imagen. Vale, y tenemos ya la imagen aquí y el imagen to test aquí. Y aquí nos hace falta una entrada que nos está diciendo que la entrada es del tipo texto. Entonces, aquí ponemos un test field y le decimos, pues, que lo conectamos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues, necesitamos la imagen. Vamos a cargar aquí la imagen. Vamos a ponerle aquí una instrucción. Por ejemplo, escribe this image y le damos aquí a ejecutar la tarea que nos consume otros cuatro créditos. Y, bueno, pues, aquí vamos a, supongo que vamos a recibir una descripción de la imagen que le he puesto, ¿no? Pues, sí, si esto le damos aquí, control C, para usar el traductor de Dippel, pues, la imagen muestra una mujer con un vestido negro, posiblemente un corsé y un collar. Está posando para una foto y su atuendo parece inspirado en el estilo renacentista. Ahora, la mujer está de pie delante de un arreglo floral. Vamos a ver si es verdad. Pues, sí, aquí tenemos. Lo vemos así mucho mejor. La mujer está de pie delante de un arreglo floral que añade un toque de elegancia a la escena. Las flores están dispuestas en un jarrón y colocadas sobre una superficie cerca de la mujer. Vale, esta descripción se puede utilizar, a su vez, pues, para hacer otros prompts. Estoy mostrándoos un poco la utilidad de estas apps dentro de esta herramienta, ¿no? Y, bueno, pues, este tipo de apps, obviamente, bueno, pues, también, ¿por qué no? Podríais poner a la venta un descriptor de imágenes que la gente pueda usar a cambio de unos créditos, ¿no? Vosotros decidís, para una app tan simple como esta, pues, sería... complicado poner un precio muy alto en créditos, pero vosotros decidís. Y, como veis, aquí, pues, hay imagen to imagen, imagen to video, background remover, también, pues, que esto puede ser una buena app. El tema de alguien que necesite procesar una serie de imágenes y quitarle el fondo, un escalador... Pero esto, como veis, pues, aquí, incluso, hay un split, lógica condicional y un combinador. Esto va a hacer que, bueno, pues, que las apps puedan llegar a ser más complicadas. Si queréis otro vídeo con ideas de apps que se puedan hacer para esta plataforma un poquito más complejas, pues, me lo ponéis en los comentarios y miramos de hacerlo. Porque en este vídeo lo que pretendía es traeros esta nueva funcionalidad y que podéis usarla para monetizar dentro del mercado de PROMS. Que, bueno, pues, es algo... Hay gente que dice que la inteligencia artificial va a acabar con el tema de los... del PROM Engineering. Hay gente que no se apaña a la hora de generar imágenes. Muchos de los usuarios de PROM Bazaar dicen que es una herramienta fabulosa porque les ayuda con la generación de imágenes. Y, bueno, pues, herramientas de este tipo van a hacer siempre falta. Aquí, como veis, dentro de lo que es el panel de la herramienta, pues, tenéis un dashboard que os dice, pues, yo llevo 173 dólares facturados o ingresados en mi cuenta con esta herramienta en los últimos 12 meses. En los 12 meses anteriores eran 72. Por lo tanto, a medida que vas añadiendo más PROM para vender, pues, va haciendo, pues, todo bastante más sencillo y monetizando más. En los últimos 12 meses he tenido un incremento de 251% en visualizaciones. También un aumento en los PROMS que han sido etiquetados como favoritos del 214%. Y, bueno, pues, también los hovers, los que han pasado por encima de mis imágenes, pues, han aumentado. Esto, pues, aquí tengo todos los PROMS que yo, bueno, pues, he publicado para vender. Son unos cuantos. O sea, aquí se trata de coger el ritmo y decir, venga, publico uno a la semana, dos a la semana. Porque, al final, pues, una artista como esta mujer que hemos visto aquí, es Marie Sendum, pues, publica mogollón. Yo recibo notificaciones de, bueno, pues, unas horas, 18 horas ha publicado. Un día atrás ha publicado, dos días atrás ha publicado, tres días atrás ha publicado. Pues, prácticamente publica uno diario. Como tenéis un periodo de revisión, pues, hay que preparar unos cuantos PROMS de base y no lanzarlos todos a la vez. Porque, bueno, también los podéis lanzar a la vez. Ellos van a hacer la revisión y os lo van a programar. No van a programar la salida de los PROMS juntos, ¿no? Sino que van a publicarlos escalonadamente, pues, para que se vea. También es verdad que los PROMS de ChatGPT, pues, tienen un mayor precio. Yo solo he vendido uno. Pero, bueno, aquí se trata de tener variedad. Podéis hacer, pues, para plataforma Mi Journey, para Leonardo, para Dalí, PROMS de ChatGPT, de texto, para generación de texto. Aquí tengo las apps, que solo tengo esta, que ya está aprobada y está programada. También, a medida que vais vendiendo, os dejan hacer bundles. Yo solo puedo hacer bundles de tres, pero hay autores o creadores que pueden hacer bundle de cinco, dependiendo un poco del número de ventas. Después tenemos el listado de ventas. Aquí, pues, he vendido un bundle, como os decía, pero no me he molestado en crear más, que a lo mejor podría crear varios bundles y bajar un poco el precio para impulsar más la venta. Luego están los usos, que está a cero porque son los usos de las apps y, como todavía no ha sido publicada, pues, no hay ningún uso. Y luego están los perks o objetivos conseguidos, que, bueno, pues, aquí tienes, cuando tienes cero ventas, pues, tienes un máximo de tres PROMS pendientes de revisión. Subes tres y no puedes subir un cuarto. Cuando te aprueban uno, pues, puedes subir otro. Por eso creo conveniente que hay que hacer una preparación de unos cuantos y luego, pues, crear una cadencia constante de publicación. Después tendríamos la posibilidad de crear bundles de dos piezas en cuanto nuestras ventas llegan a diez. Cuando tus ventas llegan a veinte, puedes crear bundles de tres PROMS. Cuando las ventas llegan a veinticinco, pues, está la habilidad de vender custom PROMS. Tú te puedes promover dentro de la plataforma como un ingeniero de PROMS y que la gente te contrate un PROMS personalizado para ellos, para un trabajo específico. Después, al treinta y cinco, yo ya podría hacer, pues, yo estoy en setenta y cuatro ventas. Con treinta y cinco ya podría crear bundles de cuatro elementos. Con cincuenta podría crear, digamos, productos de hasta nueve con noventa y nueve dólares de precio de venta. Y aquí, pues, al setenta me ha incrementado el número de PROMS pendientes en revisión de tres a cuatro. No es mucho, pero, bueno, cuando llegas aquí a los cien, pues, te sube a cinco. Bueno, y así vais viendo, pues, un poco de qué se trata, ¿no? Pues, aquí, pues, con estas ventas, pues, vas a mayor ventas, puedes incrementar el precio. También, bueno, llegará un momento que he visto por ahí, no sé a partir de cuántas ventas, pero que hay un... Pues, aquí tienes un top seller cuando llegas al mil, a mil ventas. También, cuando eres top seller, tus productos se promocionan más en la página inicial de PROMBASE. También, luego, cuando llegues a muchas ventas, vas a tener un descuento en la comisión que PROMBASE se queda con la venta. Bueno, pues, se trata de ir mejorando tu negocio, ¿no? Yo creo que es una opción muy interesante y más con el tema de las apps y más cosas que, supongo, que vendrán en esta plataforma. Luego, tienes el tema de los payouts, que, como digo, pues, ahora tienes un mínimo de 30 dólares para que te hagan la retirada del dinero. Y eso va a la cuenta de Stripe. Y luego, pues, de tu cuenta de Stripe irá al banco que tengas asociado con ello. Aquí están a los que le has dado tus favoritos. Pues, estos serían los PROMBASE que tienes en favoritos. Y aquí, Settings, pues, un poco, pues, las suscripciones de notificaciones. Que, si tenéis, como yo, configuradas, pues, podéis llegar. Si no veis la aplicación en una semana, pues, podéis llegar a tener un montón de notificaciones. Y aquí os permite un poco, pues, quitarlas. A mí, la aplicación me gusta mucho. Creo que está muy bien hecha. Y, bueno, pues, es un Marketplace muy interesante. Que os recomiendo que, al menos, le deis una oportunidad. Y todos aquellos que estéis fanáticos de crear imágenes, pues, a lo mejor darle una pensada a lo que sería el monetizar un poco esos PROMBASE que sí se venden. Que, como veis, pues, sí se venden. Que, al principio, alguien pueda pensar, pero ¿quién va? Claro, más los que os dedicáis a hacer PROMBASE, pues, pensáis que es fácil. Y decís, bueno, pues, ¿quién me lo va a comprar? Pero es que no todo el mundo es capaz de hacer buenos PROMBASE. Y de eso se trata un poco de... Hay muchas veces que si estás buscando un diseñador, un grafista, alguien que está creando continuamente páginas web, pues, si tiene la posibilidad de crear con un PROMBASE ideas para sus clientes. E incluso, pues, presentarle, antes de empezar, cuatro o cinco ideas al cliente de cómo va a quedar su página web, pues, va a ser mucho más fácil el tema de que os compren ese PROMBASE. También, si hacéis PROMBASE pensando en que los profesionales de agencias, creación de estudios de creación de web, y todos estos profesionales que necesitan imágenes, pues, se beneficien de un coste muy bajo, tres dólares, cuatro dólares. Y con esto, pues, hacer que las propuestas que les hacen a sus clientes sean muy buenas, muy rápidas y les hagan ganar dinero, que es un poco, pues, el win-win de lo que se trata. Bien, pues, hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, pues, suscribiros al canal, dadle a la campanita para estar informados de cuándo se publica un nuevo vídeo, dejadme un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir los contenidos y seguirnos en redes sociales para más tips y consejos como este.